Damas y caballeros, muy buenos días. Mi nombre es Luis González Infante, preso político número 34028, presidente del Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso y miembro del Secretario de la Asamblea de la Resistencia. Mi trabajo en la mañana de hoy, y lo haré con mucho gusto, es servirles a ustedes de presentador en este foro. Les iré anunciando los paneles, los moderadores de los paneles y los panelistas que correspondan a cada panel. Así que a quien primero debo anunciarles y presentarles es Asil Viriondo, presidenta de Madres y Mujeres Ante Represión por Cuba, MAR, y miembro del Secretariado de la Asamblea de la Resistencia, quien le dará a ustedes la bienvenida y a la vez tendrá las palabras de apertura.